Apenas somos dos, desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos, desconocidos, con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lenticos No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Mano en tu riso Julián en tu riso Cuba Yo tenía un novio Daddy, what's his name? Él lo sabía Y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besando a mi dolor Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive? Si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré Besando a mi dolor Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Tienes la habilidad De hacer la mentira verdad Corría libre Me caso un tigre Una presa pa' ti Solo un juego pa' ti Siempre fui para ti Solo un polvo pa' ti Mama me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Te prometiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Daddy was his name Él lo sabía Que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besando a mi dolor Oh, Daddy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se recita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. Yo no tengo pa' abrirte champaña.